El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que en la mayoría de las ciudades el número de contagio superó las predicciones. Por ello, la fase epidémica podría llegar a agosto en algunas zonas, por lo que debe seguir la restricción a la movilidad social. Ayer México superó los 10.000 muertos por COVID. Son 93.435 los contagiados. La Ciudad de México encabeza la lista de casos acumulados. Seguida del Estado de México, Baja California, Tabasco y Veracruz. 12 millones de personas dejaron de trabajar en abril por la pandemia, es lo que confirmó el Inegi. Con esto, la población económicamente activa bajó de 55.7 millones en marzo de este año a 45.4 millones en abril. Pero el presidente tiene otros datos. Desde Mérida dijo que nos va bien y que se superará el millón de empleos perdidos por la pandemia nada más. Adelantó que según el IMSS en mayo se van a perder menos de 350.000 empleos y que en abril se perdieron 555.000. Dijo que de julio en adelante ya empezará la recuperación. Confirmó además la salida de Ricardo Rodríguez al frente del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Dijo que esto va a formar parte de la terna para enviar al Senado para elegir al Procurador de la Defensa de los Contribuyentes y su lugar lo ocupará Jaime Cárdenas. La CEP informó que tras los ajustes al calendario escolar, el programa Aprende en Casa va a terminar este 5 de junio. El actual ciclo va a concluir el 19 de junio. Del 3 al 7 de agosto se van a sanitizar las escuelas, se harán inscripciones y el 10 de agosto será la fecha referencial para iniciar el nuevo ciclo. Y una buena noticia para muchos. Desde ayer en la Ciudad de México empezaron a surtir cervezas en tiendas y supermercados. En algunos lugares tuvieron que incluso limitar la venta a 12, máximo 24 cervezas por persona porque se las estaban acabando. Otra buena, a partir de hoy abrieron los bosques de Chapultepec, Aragón y Tlalpan. El acceso es controlado y por turnos. Prohibidos los picnics y las congregaciones y el uso de cubrebocas es obligatorio. Y Donald Trump habló de las protestas por la muerte de George Floyd. Todo un movimiento en contra del racismo. Él dice que son actos de terrorismo interno. Anunció la movilización de soldados fuertemente armados para poner fin a los disturbios. Y a pesar del toque de queda en Washington, Nueva York y otras ciudades siguieron las manifestaciones y saqueos, la autopsia oficial a Floyd determinó que sí, fue víctima de homicidio por asfixia. Y una muy triste noticia en los espectáculos. Murió con 81 años. El gran actor, productor, director, comediante Héctor Suárez lo confirmó su hijo Héctor Suárez Gomis. Descanse en paz. No, no, señor Malcontone Muñiz. Me dijeron que usted tiene una hermanita muy buena. ¿Verdad tiene hermana? Ah, sí. Mire, este es mi prima. Este es mi prima. Dígale a su hermanita que le regalo esta florecita para que me pose en este vaso y le dé coraje a esta. ¡Uy! Pero para irnos contentos y con música es Alex Lora y esto, Los Héroes de Blanco. Una canción dedicada a los trabajadores de la salud para agradecerles su lucha ante la pandemia del coronavirus. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y nunca nos van a dejar morir. ¿Qué son los héroes de blanco? Sí.